Cuando una mamá o un papá van a esperar a su primer hijo, pues normalmente es común que la gente que los aprecia, amigos, familiares, qué sé yo, pues ya cuando nace el chamaco, pues vayas a visitar, ¿no? A veces es muy molesto para las personas que están, pues entre que tienes que atender al bebé, que ya pareces pandita porque no te deja dormir, si eres papá primerizo, ¿no? O sea, hay gente que no agarra, digamos, mucho la onda de estas visitas, o sea, que son como imprudentes, que no avisan. Claro, digo, puedes ir, pero lo importante es ir un ratito y no incomodar y llevar un regalito. A eso voy. Hay una joven de 20 años que se llama Maisie Crompton, es originario del Reino Unido, está en la espera de su primer bebé. Publicó en su TikTok unas reglas. Si quieres venir a visitar al bebé, hay reglas. Entonces, mira, ahí estamos viendo el video. Ella las escribió como tal. De acuerdo a lo que explica en esta cuenta de TikTok, lo hace para proteger a su bebé de enfermedades, así como para mantener la privacidad. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Tú me dices si está bien o está exagerado. Por favor, no besar al bebé. Dos. Depende de quién sea la visita, ¿no? Dice, por favor, no besar al bebé. La dos. No visita sin previo aviso. No siempre estaré de humor para socializar tras dar a luz. Tres. No anunciar el nacimiento del bebé antes que nosotros lo hagamos. Menos en redes sociales. Cuatro. No publicar fotos del bebé antes que nosotros, los papás. Lo hagamos. Cinco. No nos visites si estás enfermo. Seis. Lava tus manos antes de cargar al bebé. Siete. No pidas ver al bebé si no eres realmente cercano a mí. Y ocho. Si el bebé llora, entrégamelo para encontrar la causa. Dios. ¿Qué piensas de esto? Que no quiero ir. Y no lo quiero tener de amiga. A ver, generó muchos comentarios a favor y comentarios en contra. Había unos que decían, si la gente está decepcionada por tus reglas, no merecen estar cerca de ti y tu bebé. Algún otro decía, yo quiero unas similares para mis amigos y familia. Yo lo que digo es que... Otro decía, son las reglas más razonables que he visto. Lo que tú dices es como cuestión de sentido común. Yo ahorita tengo un primo que acaba de tener bebé. Y sí le dije, más bien avísame tú cuando se puede. O sea, ya cuando consideres que puedes estar en condiciones, que ya pasó este tema del parto, que ya se recuperó la mamá, que ya no están como tan desvelados, qué sé yo. Entonces, pues ahí está. Cada quien sus reglas. A mí me parece que una persona que no es muy, muy cercana a ella, pues para qué día los va, ¿no? Porque la señora me parece que es un poquito antisocial. Y tiene 20 años, imagínate. No, pues bueno, que se quede con su bebé. Y ahora que ya tiene... Bueno, ahora que van a ser su bebé... No, bueno. Se va a hacer más Grinch. Y le va a salir feo. Oh. Ahí sí, no me meto en esos detalles. Qué bueno que ya no va a poder dormir para que vea.